Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá, a través de noventa y ocho punto cinco, ciento uno punto uno son las frecuencias compartida, cátedra médica, hoy martes, martes catorce de diciembre, son las diez y treinta y seis de la mañana, Ricardo, Ricardo, de la Cruz Nieves, y tú por aquí, cuéntame. Preferí quedarme unos minutos porque este tema es tan importante a Mauri. Sí. Amigos, colegas, todos aquí, público que nos escucha, el tema que se va a tratar hoy, en el pasado era considerado incluso como una gracia, en la etapa media, en la llamada medioevo, en la edad media, la gente que eran gordito y eso, eran elogiados, se hacían pinturas maravillosas como reconocimiento, era un símbolo de salud, tener el peso alto y distribución de la grasa aumentada. Pero fíjate en la época de Balaguer, decían la gente, fulano está gordo y colorado, gordo y colorado. Fulano está bien, fulano está gordo. Pero los hábitos, los hábitos forman parte de la salud, son importantísimos, los hábitos, no solo los hábitos tóxicos, también los no tóxicos. Y el tema de la obesidad, Mauri, se ha convertido hoy en una amenaza global. Estados Unidos tiene, para citar un caso nada más que un país prototipo, ¿no? Estados Unidos tiene cien millones de personas obesas. En el mundo hay, en el mundo hay alrededor de novecientos millones de personas entre obesos y en sobrepeso. O sea, estamos hablando. Entre obesos y sobrepeso. Entre obesos y sobrepeso. Y eso es mucho. Y eso genera muchísimos problemas de salud, problemas económicos, problemas de la familia, problemas laborales, ausentismo laboral. Señores, hoy tenemos un tema fundamental con el enfoque serio que tiene la Cátedra Médica. Así es, así es, así es. Grisania Salcedo. Buenos días. Doctor Roberto Lafontaine, buenos días. Buenos días, buenos días, amigos de la Cátedra Médica. Buenos días, doctor Amaury, Ricardo, doctor Lafontaine. Cuando yo estoy, ese no es el orden de los noves. No, usted primero, ¿verdad? Me falté ahí, falté. Bueno, Amaury. Yo creo que la gente, vamos a ver qué piensa. Tú vas a presentar a este Faculto, ¿no? Yo pienso que antes de presentar al Faculto, que es miembro de este equipo, viene hoy como invitado, pero él es. Él es miembro, pero. Él es miembro de 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 este, es de los talentos de Cátedra Médica. Fundador de la idea. Así mismo es. Nosotros vamos a ver qué dice la gente de la obesidad y del sobrepeso. Ocho cero nueve seis ocho dos nueve ocho cincuenta. Vamos a ver las personas que opinan de la obesidad y del sobrepeso. El tema de hoy es cirugía de obesidad en la República Dominicana, la cirugía bariátrica y demás hierbas aromáticas. Vamos a ver qué piensa la gente. Ocho cero nueve seis ocho dos nueve ocho cincuenta y desde cualquier punto del planeta ocho tres 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 ochenta cero cero sesenta y dos. Y es seguro que en su casa hay por lo menos una persona que tiene sobrepeso. Buenos días. Carlos, Amaury y los demás. Así, ese es el orden, diga usted. Bueno, la abundancia, la comida de la alimentación, la mala educación de nosotros. Correctísimo. Con los ojos y usted sabe que es así. Excelente. Sí. Diga usted. La mala educación, dice él. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Doctor, usted está hablando del sobrepeso. Sí. Yo estoy hablando, discúlpeme que yo le coja treinta segundos de esto. Es una pregunta al doctor Nieves. Sí. Mi líder en la radio desde hace todos los años que él tiene en la radio. Gracias, querido. Sí, señor. Doctor, yo tengo una preocupación conmigo. Yo tengo sesenta y seis años de edad. Mido cinco pies y cuatro pulgadas y media y peso ciento cuarenta y nueve libras. Mi doctora, mi hematóloga, porque yo soy, eh, tengo el problema de la sangre. Es. Exacto. Pero yo estoy un poquito preocupado porque toda mi vida durante veintiocho años pese ciento sesenta, ciento sesenta y dos libras. Sí, usted necesita la evaluación, usted necesita la evaluación, la evaluación tiene cinco, cinco, cuatro y ciento cuarenta libros. Sí. Un cinco, cuatro. Está bien. Está bien. Puede tener diez libras de más, ¿verdad, doctor? Sobrepeso. Sí. Diga usted. Buenas, miren, yo pienso que el problema que está acabando en el país relacionado con obesidad es la transculturación, porque de por sí la alimentación del dominicano era buena, pero con los cambios que han surgido es que han venido estos problemas. Eh, él dice transculturación, se refiere a la comida rápida. La comida rápida. Fast food, buenos días. Así mismo es. Diga buenas. No. Bueno, fíjense ustedes las opiniones diversas que la gente va teniendo con relación al tema de la obesidad. ¿Cómo cambian los hábitos, no? Bueno, fíjate, hoy tenemos, Ricardo, a uno de los médicos que yo me siento más tranquilo, sabiendo que el doctor Rafael González, el doctor González, como lo conoce, eh, Titri Mundati, el doctor González, cirujano general. Pero luego de cirujano general, cirujano bariático, él es egresado del, la escuela icónica del Salvador B. Gautier, y además el doctor hizo un fellowship en cirugía laparoscópica y avanzada en ese mismo hospital. Él es el jefe del departamento de cirugía del hospital Marcelino Vélez Santana. Así que, muy buenos días, doctor Rafael González. Buenos días, buenos días. Eh, gracias por permitirme difundir algunas ideas a través de este medio eh, de amplitud nacional y mundial. Muchas gracias y esperamos que las opiniones y la pregunta fluyan para orientar la población. Doctor, cuando nosotros hablamos de cirugía de la obesidad, estamos hablando de que quienes son candidatos a ser operados por el tema de estar obeso. Sí, mira, primero, antes de ver los candidatos y ver ya el manejo, hay que darle un poquito de conocimiento a la población porque el asunto de obesidad tiene connotaciones que no necesariamente ameritan un procedimiento quirúrgico, sino que ameritan una terapia conductual del individuo para evitar llegar a un procedimiento quirúrgico. Y por eso es bueno, estadificarla. Mira, nosotros en nuestro país no tenemos cultura de educación con relación a la forma de alimentar. Se está llevando ahora someramente desde el gobierno pasado un asunto que va cojeando, que es el asunto del almuerzo, el desayuno escolar en las escuelas, que se está tomando más o menos cierto nivel para establecer algo de nutrición. No obstante a eso, la obesidad es un asunto heredado, como decían ustedes, que antes el ostentar bonanza era ser gordito, era decir, la gente que dirigía siempre era el que tenía que ser gordo, porque eso era lo que ostentaba bonanza, es decir, lo que dirigían tenían que ser gordos. No obstante a eso, ya sabemos, desde el 1985, en la conversión de Ginebra que hizo la OMS, declaró la obesidad como una enfermedad. Seis años después... O sea, se considera la obesidad una enfermedad. Una enfermedad, ya. Seis años después, ya en el 91, se volvió a reunir la OMS y entonces decretó la obesidad como la gran epidemia mundial. Y se llama así ¿por qué? Porque independientemente del nivel socioeconómico que tengan las naciones, tienen cierto grado de obesidad o sobrepeso. Por eso ustedes ven, nosotros tenemos un vecino ahí que no tienen nada que comer, que no tienen organización política, que no tienen establecido un buen rol económico, pero nosotros operamos muchos haitianos obesos y obesos con sobrepeso y súper obesos. Y hemos tenido haitianos que han venido a operarse y no podemos operarlo porque la cirugía le es muy riesgosa. Y Haití es un país eminentemente pobre. Es el más pobre de la Emilia. Exacto. Entonces, por eso, miren que estamos hablando de que hace 30 años después de haberse decretado que era la gran epidemia mundial, vemos como hay naciones que todavía, siendo muy pobres, obesidad. Es decir, por eso sigue siendo una epidemia que va a permear todos los países. Doctor Rafael González, ¿qué es la obesidad? ¿Qué es la obesidad? Vamos a ver. La obesidad nosotros la estadificamos ya en los adultos con lo que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, lo que nosotros hacemos una ecuación para medir la cantidad de kilos que el individuo tiene por metro cuadrado. Eso se llama índice de masa corporal. Y se calcula midiendo, pesando el individuo en kilos o en libras. O sea, primero pesamos al paciente. Pesándolo en kilos o en libras y haciendo una medición de su estatura. Lo normal es que un individuo tenga entre 18.5 y 24.9 y ahí en ese rango oscilan lo que están en peso normal. Entonces, tomamos el peso del individuo y lo medimos. Entonces, tenemos la talla y el peso. La talla y el peso. ¿Y eso nos da? Nos da, entonces, el índice de masa corporal, que no es más que la cantidad de kilos que el individuo tiene por metro cuadrado. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar un ejemplo. Una persona que tiene, podemos hacer el cálculo, doctor. Podemos hacer el cálculo. Entonces, vamos a tomar las sumadoras y digamos, vamos a decir que una persona tiene 1.70, ¿verdad? 1.70 de estatura. 1.70. Ajá. 1.70 de estatura y que tiene... 1.70 sería 5.5. 5.5. ¿Cómo le es más fácil? ¿Por pies o por centímetros? Por pies. Es mucho más fácil cuando tú lo calculas en pie y pulgada. En pie y pulgada. Vamos a decir que una persona tiene 5.6. El dominicano tipo anda por ahí, ¿no? Sí. El promedio. 5.5, 5.6. 5.6. Y tiene, eso es lo que mide de estatura, y tiene 180 libras. Ese individuo tiene 30 libras de sobrepeso. Tiene 30 libras de sobrepeso. Entonces, ese sí, lo vamos a estadificar, está en sobrepeso, no está obeso. Entonces, ¿cuándo se habla del obeso? ¿Cuándo pasa de qué rango? Ahí voy. Ahí voy. Entonces, los pacientes que tienen, un rango de índice de masa corporal entre 18.9 y 24.9 son los que están en el rango normal. Pueden pendular ahí. Entre 18 y 24.9. Y 24.9. Los que tienen entre 25 y 29.9, entonces, están en sobrepeso. La cantidad de libras, ya como te dije, va a variar dependiendo, la cantidad de libras va a variar dependiendo de los dos factores. Es decir, la altura y el peso. Es decir, un individuo alto puede tener 30 libras de sobrepeso, pero un individuo bajito, 30 libras pueden ser ya que lo lleven a estar en obesidad del primer grado. Rafael, hay algunas personas que se han quedado pendientes. Vamos a ver en líneas telefónicas. Doctor La Mauri, bendiciones y buenos días. Muchas gracias. Diga usted. Ok. Cinco pies. Cinco pies. Once pulgadas y media. Cinco pies y once pulgadas. Once pulgadas y media. Me vi en doscientas cuarenta y tres libras. Ahora estoy en doscientas veinticinco. Que me diga el doctor, por favor. Estás en doscientas veinticinco en este momento, ¿no? Ahora dos veinticinco. Entonces, tiene cinco once. Cinco once y medio. Cinco once y medio. ¿Y tiene cuántas libras? Doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. Está en sobrepeso. ¿En sobrepeso? ¿No estás obeso? Sí. Vamos a ver. Está en sobrepeso. Vamos a hacerle el cálculo. Vamos a hacerte el cálculo. Escucha por la radio. Sí. Entonces, tenemos que este señor que nos llama tiene cinco pies, once pulgadas y media y tiene doscientas veinticinco, doscientas veinticinco libras. Vamos a ver. Lizania, vamos a ir tomando. Buenas, diga usted. Saludos. Sí, adelante. Cinco once y ciento noventa y dos libras. Ok, tiene cinco once y tiene ciento noventa y dos libras. Vamos a ver. En una incluir una preguntita. Sí. Doctor, regularmente, ¿qué yo debo cenar? Porque ahora me he cogido con que yo me acuesto. No sé, no me da hambre y me siento bien. Ok, ajá. ¿A qué hora o qué debe cenar? Vamos a ver. Vamos a seguir con el pueblo. Lo diga usted. Hoy hablamos con el doctor Rafael González, cirugía de obesidad en la República Dominicana. Diga usted. Yo tengo cinco, diez y mido y peso doscientas treinta libras. Cinco, diez y tiene doscientas treinta libras. Doscientas treinta libras. Tiene obesidad de primer grado. Sí, el primero tiene una obesidad de primer grado, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, seguimos con el pueblo. Diga usted. Buenos días. Yo tengo cinco, nueve y peso ciento cuarenta y tres libras. Yo creo que ese es el otro tremo, ¿verdad que sí? ¿Tú puedes repetir? Cinco, nueve y ciento cuarenta y tres libras. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que a las personas que manejan muchas redes sociales y que, bueno, ya pienso que hoy todo el mundo tiene la facilidad de los smartphones y existen unas aplicaciones que son muy familiarizadas para hacer el cálculo. BNP creo que es una que ustedes pueden utilizar, que se utiliza para hacer cálculo. ¿Perdón? Esa está en mi página. Esa está en tu página. ¿Cuál es tu página? Bariatricagonzalez.com Entonces, en la página Bariatricagonzalez.com ¿Eso es por Instagram? Por todas las vías. Ok, Bariatricagonzalez.com Ahí encontramos una herramienta que podemos para hacer el cálculo directamente. Solamente tienen que seguir las instrucciones. Le va a pedir la talla en pies y pulgadas y le va a pedir el peso en libras. ¿En libras? Ahí lo tienes. Por ejemplo, si me dices tú ahora mismo cuánto pesa, cuánto mides. Yo mido seis pies y una pulgada. Seis, uno. Seis, uno. Y mido. ¿Cuánto pesa? Ciento ochenta y seis libras. Seguimos con el pueblo. Hoy hablamos con el doctor Rafael González García. Él es cirujano bariátrico, cirugía de obesidad. Adelante. Sí, buenos días. Sí, señor. Buenos días. Un saludo para ustedes. Yo tengo cinco pies, diez pulgadas y media. Tengo doscientos cinco libras. Sí. Dígame a mí, asustado. Vamos a ver. Vamos a leerle la taza a usted. Está en sobrepeso. Está en sobrepeso, el amigo. Sí. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos, nosotros hablamos, hay una... Tengo una inquietud aquí de una paciente bariátrica que nos llegó a través de las redes sociales. Ella dice, después de nueve años, he engordado setenta libras de las ciento veinticinco libras que perdió después de la cirugía. Mira, ¿me podrían hablar de un método nuevo que hay para los que ya nos realizamos la manga gástrica? Es algo así como tachones al estómago. Eso vamos a hablar. Bien, eso vamos a hablar después. Tú, Amaury, esta vea. ¿En cuánto ando yo? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Tengo que decir que yo estoy bien. ¿En cuánto ando? Ah, no, pero mira, yo estoy en veinticuatro punto cinco. ¿Eso no es lo que dice? No, él dice veinte. No, ponte los lentes, Rafael. Mira, dice veinticuatro punto cinco. Yo soy un modelo porque se nota, además. Hoy, señores, en cátedra médica, el doctor Rafael González García. La técnica nueva de algo llamado tachones en el estómago. Porque es bueno que hablemos primero de los procedimientos. Sí, sí. Y que terminemos las, 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 las clasificaciones. Entonces, los pacientes que están entre, como dije anteriormente, entre veinticinco y veintinueve punto nueve son los que están en sobrepeso. Que la, el volumen de peso que van a perder, que van a tener en sobrepeso va a depender, sabe, de los dos factores, de la altura y también del peso. Los pacientes que están entre treinta y treinta y cuatro punto nueve de índice de masa corporal, entonces ya inicia la graduación de obesidad. Están en obesidad de primer grado. Los pacientes que tienen entre treinta y cinco y treinta y nueve punto nueve, entonces están en obesidad de segundo grado, que es obesidad severa. Y los pacientes que tienen por encima de cuarenta de índice de masa corporal ya entran a la obesidad de tercer grado, que es la obesidad mórbida. Entonces, la obesidad de tercer grado es la obesidad mórbida. ¿Qué significa eso, obesidad mórbida? Significa que ya el paciente está a la puerta de que comiencen a aparecer todas las enfermedades que tienen que ver con el sobrepeso. Hipertensión, diabetes, apnea del sueño, dislipidemia, algunas patologías de estática, como tú sabes, Amaury, que tienen problemas de elnia de disco, problemas de gastación, de gastamiento de las... La articulación de la rodilla. Sí, problemas de imbalanza en el tobillo. Todo eso puede aparecer, aparece en las alcantosis nigran, que lo que dice es que este paciente tiene un envejecimiento de más de diez años con relación a su edad cronológica. ¿Qué es la alcantosis nigran? Eso es que comienzan a aparecerle cemento negro en los pliegues, detrás de la oreja, detrás del cuello, en muchísimas partes del cuerpo, en la parte baja de la sila, en la parte subcortal. Entonces, eso dice que este paciente tiene un envejecimiento vascular de más de diez años con relación a su edad cronológica. Claro. Doctor, entonces... Ah, perdón. Entonces, González, la obesidad, ¿es una consecuencia o una causante? O ambas a la vez. Mira, la obesidad es una consecuencia de un mal hábito de alimentarse. Cuando hay un imbalance, puede ser producto de volumen o puede ser producto de no volumen. Cuando hay un producto de no volumen en aquellos individuos que no comen grandes cantidades, pero que su alimentación es basada en carbohidratos, en azúcar, que no son grandes comedores. Yo soy un doctor, yo no me siento a comer un plato de comida que la gente no me vea atrás. Yo lo que hago es que pica mucho. Entonces, ese es el paciente malo para elegirlo por una cirugía de obesidad. Porque es un paciente que va a dañar el procedimiento. Cualquier que le hagamos. ¿Por qué? Porque no depende de volumen su obesidad, sino de un mal hábito de alimentarse. Es decir, la conjugación de los nutrientes. Ustedes saben que nosotros, los humanos, tenemos básicamente tres fuentes de energía. Están los carbohidratos, que son nuestra primera fuente de energía, es decir, como la gasolina. Están los lípidos, que es donde también se hacen energía. Ahí están las grasas, ¿no? Los lípidos son las grasas. Y las proteínas, que entonces, cuando usted no ingiere el volumen adecuado de calorías en azúcar, entonces la gluconeogénesis, que es convertir cosas que no son azúcar, convertirla en azúcar. Y eso ocurre a partir de los lípidos y a partir de las proteínas. No debe ocurrir a partir de la proteína, porque cuando ocurre a partir de la proteína, el individuo inicia un proceso de autodigestión. Mira, entonces, vamos a ver, Rafael. Hay una cantidad de personas que nos han estado llamando y han estado suministrándonos sus datos y están esperando respuesta del doctor Rafael González García, cirujano bariátrico, hoy en cátedra médica, yo creo que podemos empezar a darle respuesta. Aquí vemos, por ejemplo, el señor que tiene 5, 11 y 192 libras. ¿Cuál es su índice de masa corporal? Estaba en sobrepeso, 26.9. Ok. La persona que tiene 5.11, tiene la misma estatura que la anterior, pero tiene 230 libras. Está en obesidad de primer grado, tiene 32.2. 32.2. Sí. Ok. Entonces, esa persona, esa persona, ¿qué significa? Ese es grado... De primer grado. De primer grado. De primer grado. Ese es de primer grado, ¿no? Entonces, tenemos la persona de 5.9, pero que tiene 143 libras. Está en su peso ideal bajo. Perfecto. Entonces, tenemos acá la última persona que era de 5.10 y 205 libras, que tiene un índice de cuánto? De 29.3, esa está en sobrepeso. Está en sobrepeso. Sí. ¿Qué llama la atención de este rango de personas que han consultado? La que tiene 32.2, cuando inició la cirugía de obesidad, que inició asediada por que se hizo un acuerdo con las aseguradoras en Europa y con las aseguradoras en los Estados Unidos, y se tomaron rango. Un paciente con 32 de índice de masa corporal, aunque tuviera obeso, no era candidato para ir a cirugía de inicio. Era candidato solo si tenía varias enfermedades que se relacionaban al sobrepeso. Ya era hipertenso tomando uno o dos medicamentos o ya era diabético y estaba usando ya medicamentos para la diabetes. Si no, no era candidato. Hoy en día se han ido variando esas actitudes, porque no nos estamos llevando tanto los americanos. Ya los mexicanos tienen un rango de medición que dicen que el que tiene 28 ya está en obesidad y entonces están siendo preventivos. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque no es lo mismo usted llevar a un paciente con 40 de índice de masa corporal a hacerle operaciones, hacerle un procedimiento y entonces este paciente ahorita esté con... ¿Diabetes? No, ahorita este paciente está diabético con 40 de índice de masa corporal, es decir, está obeso o mórbido. No, pero imagínate que él no está diabético y está en 32, pero si lo deja evolucionar probablemente termine siendo diabético. Nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando con el doctor Rafael González, hoy en Cátedra Médica Cirugía de Obesidad.